Hoy creo que es un día importante tanto para la Caja Rural de Jaén como para la Asociación de Comerciales de Industriales de Linares, porque llevamos bastante tiempo ya intentando firmar un convenio de colaboración. Y precisamente hoy, con su presidente y su secretario, vamos a proceder a la firma de este convenio. Un convenio bastante amplio, como ya si quieren le puedo luego dar una copia del mismo para que vean en su asociado todo lo que la Caja Rural le va a ofrecer a sus asociados. Decirles que estamos especialmente ilusionados por ello. Es el segundo más importante porque el primero fue con la Cámara de Comercio y, bueno, en la asociación no podía ser menos. Y de aquí que se proceda hoy a su firma de este convenio. Va a apoyar al comercio local. Evidentemente, todo ese acompañamiento que va a hacernos, evidentemente, bastante beneficioso para nuestra ciudad. Si es verdad que, como se dice, hay unas aportaciones que irá haciendo, dependiendo de la campaña y, sobre todo, para fomento del comercio y para fomentar lo que sería el consumo. Era un convenio bastante deseado. Aparte, hemos hablado muchas veces de que tenía que existir este convenio. Es un convenio que beneficia bastante a nuestros asociados, tanto en lo que sería la línea de crédito como en lo que serían las transacciones electrónicas. Y, por tanto, bueno, después de estar bastante tiempo viviendo la posibilidad y cómo darle forma, pues, bueno, hemos llegado a un acuerdo de darle esta forma que tiene y nosotros creemos que es bastante ventajosa para lo que serían nuestros asociados. Por lo que, sobre todo, agradezco a Caja Rural lo que sería su compromiso hacia nosotros y, evidentemente, pues, que gracias a ese compromiso, pues, hemos podido firmar este convenio. Todos los asociados, pero generalmente, pues, todo lo que son créditos personales, créditos hipotecarios, lo que son líneas de inversión, es decir, que todo el tema de tarjetas con una serie de ventajas. Hemos hecho un esfuerzo semejante al de la Cámara de Comercio, yo creo que son iguales. Y eso es lo importante, que iniciemos esta colaboración. Y, bueno, a medida que va pasando el tiempo, pues, iremos, si hay alguna cosa, alguna deficiencia o algo que podamos encontrar, pues, poder mejorarla. Pero lo importante es que la Acil se comprometa con la Caja Rural, igual que está haciendo con todas las asociaciones de la provincia de Jaén. Y es el momento hoy especial para la firma de este convenio. Gracias.